Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, miércoles 27 de noviembre. El Reforma, ahora va morena por INE. El Universal, dan más a béisbol que a educación especial. El Milenio, Trump declarará al narco mexicano como terrorista. La Jornada, Trump designará a terroristas a cárteles mexicanos. El Excelsior, cárteles mexicanos serán terroristas. El Heraldo de México, Ebrard pide a Estados Unidos reunión urgente. El Sol de México, Trump designará a cárteles mexicanos como terroristas. El Esto, pacta en título.